¡Hola, hola! ¿Cómo están? Yo soy Rumonia y el día de hoy quiero comentarles que ya tenemos ganadora del sorteo de los mil suscriptores y su nombre es Cristal Cordero. Muchas felicidades Cristal, aunque tú ya lo sabes hace tiempo porque ya estuvimos en contacto y déjenme decirles que ella fue la ganadora contundente porque siguió todos, todos los pasos al pie de la letra y le ganó por muchísimo a todos los que concursaron, aunque aún así muchas gracias a todos los que participaron. La verdad me di muchísimo gusto ver gente de toda Latinoamérica participando, incluso de España y de otros lugares. Y déjenme decirles que eso me pone muy muy feliz saber que estoy llegando a muchísimos lugares, a muchísimas personas y también me voy a poner las pilas para poder hacer las traducciones en inglés de todos los videos para que no haya pierde con ninguna persona que también nos vean en Estados Unidos, en Canadá, en Inglaterra, en todos los lugares donde pueda llegar mi contenido. Así que si les gusta el contenido inviten a sus amigos, a sus familiares a que se sumen a esta comunidad y cada vez seamos más porque también déjenme decirles que estoy súper 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 feliz de que ya somos casi casi dos mil y se me hace algo tan surreal. Y créanme que siento padrísimo porque de por sí me sentía feliz con los mil suscriptores y luego ver que iban avanzando y avanzando y subiendo y subiendo cada día, dije wow, yo pensé que me iba a tardar más con esto pero ha sido maravilloso y saber que ya somos casi dos mil y que ojalá muy pronto se cumpla la meta de los diez mil suscriptores y luego la de cien y luego el millón y bueno, eso ya es un sueño muy épico porque sé que mi contenido todavía no es de calidad de la que ustedes merecen pero espero que pronto lo sea porque ustedes se merecen lo mejor, la mejor información, la mejor calidad y todo entonces yo estoy dando todo de mí para que eso suceda muy pronto y bueno, respecto a Crystal y el regalito déjenme decirles que hubo un problemita porque ella es de Puerto Rico y la tarjeta de Google Play que yo había comprado solamente es disponible para México no se podía en ningún otro país entonces dije bueno, tenía la esperanza de que así fuera y le dije a Crystal, ¿sabes qué? tú métete a la página porque tienes que dar de alta el número, el código que te da la tarjeta y le dije pues entra con tus datos, con la página de tu país, de Google para ver si se puede y me estuvo diciendo que no pudo, que estuvo intentando y le dije bueno, ¿sabes qué? intenta como si fueras de México y si necesitas datos, pues yo te doy los de mi casa no sé, código postal, dirección, lo que tú necesites yo te lo doy y a la mera hora pues no se pudo entonces me dijo, ¿sabes qué? mejor dásela a alguien que la necesite y pues se me hizo muy muy padre de ella, ¿no? pero dije, no, o sea, tú fuiste la ganadora y contundente porque la verdad los demás participaron a medias lo hicieron, pero no a su totalidad con todos los pasos que pedí y así, y la verdad fue la ganadora arrasadora y dije, no la voy a dejar con las manos vacías ella ganó y no voy a decir ah, pues como el premio era para México y tú no eres de México pues ya ni modo, te amolaste, ¿no? entonces le dije, ¿sabes qué? vámonos a alguna de las páginas donde venden cositas de un dólar, dos dólares que son más accesibles porque pues igual no puedo pagar mucho entonces le dije, ¿sabes qué? pues escoge una o dos cositas de alguna página que te guste y pues ya que sea más o menos el precio igual de la tarjeta y yo con gusto pues veo cómo van a estar las transacciones para que te llegue a tu casa y todo el show entonces ya se puso a buscar y me dijo ¿sabes qué? yo quiero esta cosita por favor, que ese sea mi regalo y le dije, sí, con mucho gusto y ya me puse a checar todo y le dije, ¿sabes qué? pues dame tus datos para que te llegue a ti y a tu casa y pues ya, me dio sus datos y ya se hizo el pedido pero pues como son páginas chinas salen con estas cosas de las aduanas y que si el transporte y que si llega, que si no llega que si retienen el pedido entonces desgraciadamente todavía no tengo información del pedido ahorita estoy checando y haciendo todo lo posible para que ya me respondan y que me digan dónde está si ya lo mandaron o qué onda porque sí, no quiero que tarde ese pedido y bueno, fue un tropezón y la verdad sí, lo siento muchísimo, Cristal sí te va a llegar, no sé cuándo pero espero que no tarde mucho el pedido como les digo, estoy haciendo todo lo posible para que se agilicen las cosas pero igual, no porque manden un mensaje pues van a decir ah sí, pues ya, aceptenme la aduana y ya que le llegue, ¿no? ojalá, pero pues vamos a ver cómo surgen las cosas y bueno, a pesar de este tropezón pues me gustaría regalarte alguna otra cosita, Cristal porque la verdad te lo ganaste a pulso seguiste todos los pasos estás al pie del cañón y la verdad se me hace injusto que no hayan surgido bien las cosas sí, me puse a pensar ¿por qué no pusiste que solamente era para México? pero como les dije pues tenía la esperanza de que alguien de México fuera el ganador pero la verdad pues como que no les entusiasmó mucho la idea entonces no siguieron todos los pasos y bueno pues ni modo para la próxima espero que no hayan estos problemas ya aprendí de esto y de nuevo me disculpo contigo, Cristal pero sí no quiero dejarte solamente con ese regalo quiero recompensar todos estos problemitas que han surgido entonces para la próxima que vaya a dar algún regalo va a haber uno especial para ti sin necesidad de que comentes o hagas participación porque ya va a estar para ti pero sí no se desanimen van a haber regalitos próximamente porque ya les digo están subiendo los números y eso es maravilloso entonces déjenme en los comentarios qué es lo que les gustaría yo he pensado no sé tal vez en playeras en gorras o cosas que necesiten como les comenté en algunos videitos anteriores no sé me encantaría ser como la Mariale de México ¿no? regalarle a todo mundo a todos los que pueda créanme que me encantaría incluso darle un regalo a cada uno de ustedes los suscriptores pero sí está un poco complicado entonces es poco a poco y que no se desanimen pero sí me gustaría saber qué les gustaría recibir yo sé que a todos nos gustan los teléfonos pero ustedes saben que pues son caros y que alguien con pocos números pues no puede costear eso y menos si no tiene otro trabajo como yo entonces cosas un poquito más sencillas no tan costosas y que pueda haber más de un ganador ¿no? creo que sería lo justo que hubiera al menos unos 5 10 ganadores y cositas que en verdad les sirvan sé que un celular nuevo no le cae mal a nadie y más si es de una buena gama entonces pues ojalá pronto lo haga y que igual no solamente dé uno sino como Ryan que dio como 5 o 10 entonces pronto esperemos que pronto se pueda pero sí déjenme en los comentarios qué regalito les gustaría igual como les comenté también anteriormente si les gustaría un meet and greet sé que pues no soy la persona wow con la que se van a emocionar muchísimo pero pues no sé sería genial que nos reuniéramos en un lugarcito ponernos a platicar una fotito lo que ustedes gusten pues la verdad sería muy bonito muy padre ver que hay varia gente reunida por ti y que estás haciendo un cambio en ellos la verdad es lo que yo estoy tratando de hacer y sí he visto que lo he hecho por varias personas y quiero que sea por muchísimas más entonces por favor no se olviden de suscribirse si no lo han hecho y también de activar las notificaciones para que no se perdieran los siguientes videos porque les digo aquí el objetivo es entretener ayudar informar así que inviten a sus amigos y familiares a que se unan esta gran comunidad y créanme que ya van mejorando las cosas porque estoy haciendo un poquito de publicidad ya se habrán dado cuenta si es que me siguen en mis redes sociales o si no también aquí en youtube hice un videíto anterior que se los voy a dejar para que vean y gracias a esto espero ya conseguir los materiales necesarios para darle videos de calidad y también en las redes sociales poder hacerles memes publicaciones que les llamen la atención que les gusten créanme que luego se me ocurren algunos pero se me olvida y que estemos conectados no solamente aquí sino en todas las redes sociales así que vayan a la descripción ahí están los links directos a todas y no se olviden también de comentar sobre qué regalitos les gustaría próximamente o si quieren recomendarme algún tema para próximo video con todo gusto o si no ya saben que siguiéndome en mis redes sociales pueden mandarme un mensaje privado contándome su historia recomendándome algún tema o lo que ustedes gusten saben que estoy totalmente disponible para ustedes y bueno eso es todo por el día de hoy nos vemos en la siguiente por favor activen la campanita si no lo han hecho para que no se pierdan los siguientes videos porque van a venir cosas buenísimas mucha información y diversión sobre todo así que no se la pierdan y bueno pues nos vemos en la siguiente bye que no se la pierdan